¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hoy te tengo recetas extraordinarias, todas deliciosas, pero además bajas en carbohidratos y altas en proteínas. ¡Te van a encantar! Vámonos con esta receta que es buenísima de sabor, pero ojo, además es una receta alta en proteínas, baja en carbohidratos. Voy a utilizar pollo como la proteína, en esta ocasión proteína de origen animal, así que viene el pollo, va para dentro del tazón. En ese mismo tazón vas a poner ajo, sí, recién picado. Le vas a agregar también los bulbos de la cebolla cambray, vienen para dentro. Esto lo vas a mezclar. Vas a ocupar un poco de los mismos rabos de la cebolla cambray, que le da color y también muy buen sabor. Toquecito de sal, sal picada de aceite de oliva generosa, mira. Mira qué bien. Ahora agrégale una salpicada de salsa de soya reducida en sodio. Si quieres balancear el sabor, le puedes agregar algún edulcorante o sustituto de azúcar. Yo no se lo voy a poner, lo dejo así. Y ahora lo vamos a adicionar, le vamos a poner más fibra, vitamina C y mucho color y textura crujiente, con un poquitito de pimiento verde. Viene para adentro. ¡Ay, qué maravilla! Mira, dale una vuelta. Está listo para irse al sartén. Digamos que voy preparando todo en un tazón, le agrego aquí el aceite. Y lo que va a pasar es que si yo llevo esto directo al sartén precalentado, fíjate, no va a brincar el aceite. A diferencia de si pongo primero el aceite en el sartén y después voy poniendo el resto de los ingredientes. Viene para adentro. Sartén caliente, ¿no? Temperatura elevada, pedazos pequeños. Esta técnica se conoce como stir fry. Tírale un toquecito de pimienta. Y mira, ahora para agregarle más sabor vamos a utilizar cilantro, albahaca, el sobrante de los rabos de la cebolla cambray. Más proteína y vitamina E con un poco, y textura crujiente también, con un poco de nuez de la India. Huele maravillosamente bien. Oye, ¿se puede hacer esto en la freidora de aire? Por supuesto, podrías hacerlo también en la freidora de aire. Vamos a servirlo. Y justo en el momento en el que lo sirvo, es el momento en el que le voy a agregar lo que te había dicho, ¿no? Las hierbas aromáticas. Y también la nuez de la India. La nuez de la India está previamente tostada, ¿eh? Cilantro. Albahaca. Los rabos de cebolla cambray. Y nuez de la India. Así de fácil tienes esta versión de una cena o una comida súper completa, que es alta en proteína, baja en carbohidratos y llena de sabor. Si te gustan este tipo de recetas, dale dedito para arriba, escriban en tus comentarios aquí abajo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!